bien gracias por continuar con nosotros inmediatamente vamos a a la siguiente preparación y se trata nada más y nada menos que y rellenos de pollo mírenlo ahí qué delicioso plato y fácil de preparar quiero decirles que vamos a hacer esto inmediatamente y los ricos de esto y lo fácil de prepararlo aquí está el ingrediente en pantalla y la preparación pincel lo que estamos haciendo aquí estamos pasando por un colador 3 tazas de harina que vamos a mezclar con media taza de aceite y también media cucharadita de sal un cuarto taza de agua y con esto vamos a preparar la masa aquí está el aceite ya le pusimos la sal y entonces solamente falta el agua mezclamos primero un poco para así hacer entonces la primeros esos ingredientes entonces ya el agua fíjense aquí un poquito primero para no pasarse y entonces hacemos la masa aunque están todas las medidas pero es bueno siempre poner el agua en la masa un poquito menos a veces pasas pasan cosas bien metemos las manos y con las manos entonces amasamos durante unos cinco minutos y ponemos un poquito de aceite de esta etapa y entonces vamos con ella así de esta manera ya pasamos más y más y más pueden entonces llevarlo a la nevera tapado por dos horas así es mucho mejor para que la masa se ponga así miren que bien que compacta que chula y lo que vamos a hacer es unos redonditos hacemos hacemos esto aquí le ponemos un poquito de harina abajo para que no se nos pegue así y entonces hacemos esto con un bolillo miren ahí y con un sacador de estos redonditos para llamarla de una manera así sacamos y entonces con esto ya trabajamos para poner el pollo pince aquí aquí tengo un pollo cocido lo hice esta manera no le puse salsa ni nada de eso por un pollo cocido riquísimo como para un relleno esto es como hacer una empanadita pero lo vamos a cerrar de esta manera fin de ahí qué chévere es hacer esto y divertir una comida distinta y muy sabrosa porque esta masa para hacer un plin relleno es perfecta es una de las masas originales para hacer este templo bien el relleno si lo inventé yo es mío bueno un pollo te puede hacerlo relleno de lo que quieran no hay que hablar mucho de relleno pero te puedes rellenar lo que sea también poner un camarón citó ahí totalmente entero y lo que vamos a hacer es cocinarlo como se cocina también los dos blindes dominicanos que ya vienen siendo otras cosas otra masa y no son rellenos bien fíjense aquí aquí hago este otro para que usted pueda ver como yo no se rea y de esta manera es muy fácil es muy fácil y ya una vez que lo tengamos todo ya hecho aquí yo hice 1236 esto es como para una sola persona bueno que como a poquito porque son delicioso bueno yo hice este ya para aquí para que ustedes lo vean pero claro hicimos más porque dice dice tres tazas en agua caliente tres tazas de harina en agua que esté caliente casi hirviente entonces vamos a ponerlo a ello ahí y le vamos a poner un poquito de sal un poquito de salud que ponga la sal que usted entienda yo le pongo suficiente sal porque a mí me gusta que quede bien perfectamente de ese de ese sabor bien entonces fíjense aquí yo también bien nunca lo tapé es como hacer una pasta normal unos 10 o 8 minutos estará lista a partir de cuando comience miro aquí aquí está los doming miro ahí que bien se ve chévere no lo haga tan gruesito para que se cocinen al tiempo de una pasta que viene chévere lo que quiera lo próximo que yo voy a hacer es poner un camarón citó y ha cocinado ahí adentro bien y cabrón citó la pimienta y alibón entonces lo que vamos a hacer es ponerlo y vamos a ponerlo acá ya de esta manera y es aquí vamos a poner una salsa ahí un poquito de salsa chévere y ya ustedes vieron como los preparados vieron como lo hicimos como entonces pudimos hacer la masa y el relleno ya entonces lo hacemos que era para entonces así bueno miren vamos ya a terminar de servirlo de esta manera y bien un poco de salsa arriba esta salsa de tomate que le parece chévere bien queso mozzarella póngale el de su gusto el cual queso que usted tenga y a disfrutar estos ricos dumplings con pollo rellenos de pollo fíjense ahí y también ya tienen queso y una rica salsa de tomate miren que bien bueno no olviden compartir el vídeo y también darle like si es que le gustó chao hasta la próxima